23 Saludos cordial, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos. Aquí estamos con estas agrestes montañas antioqueñas, territorio del departamento verde de Antioquia, con una rugada topografía. Departamento de Antioquia en esta octava etapa. La pintada vía Bolombolo, volvemos a la pintada alto de Minas, puerto de montaña de fuera de categoría, y llegaremos a la ciudad siderense, a la estrella. 143 kilómetros, más un apéndice de 300 metros. Alta montaña, está catalogada esta etapa. Buena temperatura, ha partido la etapa desde un puerto turístico, un centro turístico sobre el río Cauca, en el departamento de Antioquia, tierra bastante caliente, ganadera, pero la verdad, abresadora. Aquí estamos con don Aicardo Torres Gaviria. ¿Qué tal, Aicardo? Buen día, bienvenido. Etapa que hemos hecho en Eveses. Sí, señor, encantidades, la hemos hecho. Mucho buenos días, Lucho. Mi saludo para todos los televidentes. A esta hora, pendientes de una etapa que quieran o no quieran, nos tendrá que dejar otra clasificación general individual. Hay un top 3 en menos de un minuto, y 4 corredores en menos de un minuto nuevo. Así que con ellos 4, nos vamos a jugar esta última antes de la contrarreloj. Aquí está precisamente el mapa de la etapa, que lo vamos a hacer con nuestra moto BMW Motorrad. Salimos de la pintada, vamos por toda esta margen muy cercana al río Cauca. Estaremos después regresando de nuevo a la pintada. Subiremos hacia Santa Bárbara, continuaremos a Versalles, pasaremos al Mítico Alto de Minas, fuera de categoría, para luego descender al municipio de Caldas, buscar la regional, vía principal, sector sur, para luego girar a la izquierda y ascender a La Estrella, buscando calle Quinta, mi querido Aicardo. Bueno, señor, La Estrella por segunda vez recibiendo el Clásico RCN. Hoy nos hemos jugado 80 kilómetros, con un terreno completamente plano, para disputar una meta volante, un sprint especial. Ya estamos dispuestos atendiendo el Alto de Minas, ese primer paso por Santa Bárbara, la llegada a Minas, el descenso al municipio de Caldas, y luego ese repechón de kilómetros, 200 metros, para llegar al Alto de La Estrella. Así que hoy repetimos, dispuestos para atender una tremenda etapa entre el sector de Bellavista y la localidad de Minas. Aldemar Reyes hoy líder, Jason Reyes, su hermano a 42, Alexander Gil a 42, Rodrigo Contreras a 1,8, Germán Darío Gómez a 1,55, fue líder y es el primer sub-23, Oscar Sevilla a 2,15, Sebastián Castaño a 2,16, a 2,25, Diego Pescador, a 2,32, Cristian Rico, y a 3,25, Cristian Muñoz, cerrando el Top 10. Muy bien, ahí está, señoras y señores. Estas son las imágenes que tenemos de la etapa. Mi querido Camilo Uribe, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lucho, buenos días, Aicardo, y buenos días para toda Colombia. Feliz fin de semana. En este momento estamos recorriendo la penúltima etapa del Clásico RCN. 21 equipos salieron desde Cúcuta y tan solo 5 han tocado el triunfo. A Rosulia, Ángeles Hernández, GW Uchimanos y Dermec, Colombia Pacto por el Deporte, Corractec 100% Huevos y el Team Medellín. Muy bien, aquí tenemos el lote. Cuando estábamos observando ahí a Jason Sierra, de Industria de Cundinamarca, 4 o el Rentacar Aguardiente Néctar, que se había desprendido de un lote que comenzó organizando la etapa con 22 pedalistas, donde hombres importantes estaban allí, como el caso de Diego Pescador, como Misael Urián, como Alarcón, como Daniel Abreu, estaba allí Luis Miguel Camargo, aparecía también Juan Tito Rendón, estaba Juan Felipe Osorio por parte del equipo del Orgullo Paisa. Y se ha desprendido este pedalista, Jason Sierra, de Industria de Cundinamarca, 4, Wild Drive, Rentacar Aguardiente Néctar. Sí, señor, Jason Sierra, el hombre que en este momento está llevando la punta, pertenece al equipo de Cundinamarca, está en la clasificación general en el puesto 86, y perdiendo una hora 49.08. Así está la clasificación de este, que en el momento es el puntero del evento. No hemos llegado todavía, ni siquiera nos hemos arrimado a la parte crucial, al Alto de Minas. Hemos dejado ya un sprint especial que se hizo en el sector de Bellavista y estamos por iniciar la llegada a la quiebra, de la quiebra a Santa Bárbara, la parte más difícil que tiene el Alto de Minas. Durante los primeros kilómetros, exactamente en el 10,8, tuvimos la primera beta volante, donde hubo una noticia muy especial para el equipo del Orgullo Paisa y es con Juan Manuel Barbosa. Juan Manuel Barbosa logró pasar en la primera posición, lo que quiere decir es que le suma 3 puntos a los 16 que tenía y deja por debajo Juan Pablo Sosa con 16 puntos. Es decir, que el líder de las metas volantes en este momento del clásico RCN es Juan Manuel Barbosa. Nos quedan 45 kilómetros, señoras y señores. Estamos ya ahí cerca, rebusando la quiebra y estaremos después de la quiebra, muy cerca estamos de la quiebra, donde ya, como decía Icardo, se pone bastante duro, muy quebrado este territorio. Voy a saludar a Sebastián Araujo. ¿Qué tal, Sebas? Buen día. Caliente mañana, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucho, Icardo, Camilo. Si nosotros ya nos encontramos palpitando lo que son las emociones de esta octava etapa, que sobre las 8 de la mañana, tomó línea de partida en el municipio de La Pintada, esto en territorio antioqueño, en el límite con el departamento de Caldas, allí sobre el río Cauca. Y bueno, sí, posteriormente empezó el recorrido por territorio plano. Están haciendo el tránsito por Bolón Bolo para pasar posteriormente al ascenso al Alto de Minas y arribar allí al municipio de La Estrella, esto en territorio antioqueño. Como ustedes ya lo han mencionado, el liderato de la clasificación general aparece allí comandado por Aldemar Reyes, haciendo el 1-2 con su hermano Jason, que tiene 42 segundos de diferencia ante Aldemar. Esto no preocupa, pero lo que sí preocupa es la presencia allí de Alexander Gil, el hombre del EPM, que aparece allí también con la misma diferencia de Jason, 42 segundos. Esta es la diferencia que deberá administrar el Team Medellín, que deberá proteger, que deberá resguardar para, bueno, tratar de superar las emboscadas que se puedan presentar en la jornada de hoy. Porque hablamos con Alexander y nos prometió que iba a haber espectáculo, que iba a haber batallas, un corredor que conoce muy bien estos 42 kilómetros de ascenso rumbo al Alto de Minas. Y bueno, el descenso también es bastante conocido por el hombre de EPM, porque está en el patio de su casa, porque entrena por este sector, y porque sabe y entiende las condiciones y nos dijo, hoy me levanté muy bien. Y me levanté con la sensación de sentirme con los brazos en alto cruzando la línea de sentencia. Nos restan dos jornadas montañosas, Alto de Minas y la crono escalada. Lo cierto es que allí también aparece Rodrigo Contreras recortando segundos, arañando segundos. Y a un hombre como Rodrigo Contreras, en lo que es en el plano de la crono, pues no hay que darle ningún tipo de ventaja. Y todo eso es lo que se piensa en un día como hoy. Y la octava fracción del duelo de Titanes, del clásico RCN. Nosotros, compañeros, vamos a seguir nuestro recorrido, porque nos queda todavía camino por delante. La cámara es de Alirio Valverde, un informe de Sebastián Araujo. Continúen ustedes, Camilo, a Ricardo Lucho, cambio. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Estamos en la quiebra. Esta es la parte más dura. Miren ustedes, 10% de inclinación tiene en este momento la rampa. Aquí hay movimiento a la moto. La moto tiene que quitarse de allí, adelantarse un poquitico. Se estaba trayendo un hombre de Rosulia. Han ido recogiendo. Esto es 22, Ricardo. Han ido recogiendo mientras que veíamos a Rayan Sánchez al frente, es el que está trabajando. Después aparecía Óscar Sevilla. Después está apareciendo Jason Reyes. Y así, de uno en punta, se están acomodando, Aika. Bueno, la llave de la etapa la tienen dos corredores en el día de hoy, por no decir que el equipo completo. Aldemar Reyes y Jason Reyes. La principal misión, tengan ustedes la seguridad, es la de tratar de alejar lo más posible a Rodrigo Contreras. Es favorito para la etapa del día de mañana. En este momento lo tienen a 1-8, exactamente. Y eso que no hemos sumado el segundo que recogió Aldemar en el municipio de La Pintada con la primera meta volante. Pero ese es el nombre rival directo que tienen los dos hermanos para su aspiración de irse con el título del clásico RCN Banco Agrario. Entonces, como quien dice, a sacarlo y el otro a no dejarse sacar en ese trayecto entre la quiebra Santa Bárbara y el alto de Minas. Porque después de Minas, si las cosas no están claras, no habrá acontecido nada porque no hay mucha oportunidad en la llegada de la estrella. 42 kilómetros tiene de distancia este gran puerto del Alto de Minas. Si ustedes tocan un tema muy importante, y es que acá en el kilómetro 99 con 400 metros, es decir, a falta de 44,3, ya vamos a pasar por un kilómetro desde que pasamos por un puerto o por un punto referencial que es la quiebra. Repechos, curvas pronunciadas y el lugar específicamente en donde el pelotón que está a 1.13, tienen que empezar a recortar porque ahí detrás de la cabeza está Diego Pescador, un corredor que por primera vez en su carrera profesional está subiendo el Alto de Minas, Lucho. ¿Cómo no? Y está metido en este lotecito de punta, hombres que han recogido algunos y otros que han tratado de salir, ¿no? Aquí estamos observando precisamente a Becerra y a Steven Herrera, el hombre que venía cerrando el lote, porque hay uno que mantiene la punta y otro que viene cerrando. Hablo del equipo de Arrozulia, Ángeles Hernández J.B., el equipo de Julito Bernal, el que viene ahí cerrando en este momento es Steven Herrera, pero aquí hay tres hombres que están flotando. Recordemos, ¿cómo está? 22 hombres alcanzaron a tomar una diferencia de 2 minutos 10. Donde hay hombres importantes como Diego Pescador, aquí estamos viendo a Larcón que se mantiene al frente, igualmente a César Paredes, César Nicolás Paredes, el que está tirando un pulmón en este momento, acompañado allí de Daniel Muñoz, del EPM, el equipo de Gabriel Jaime Mesa, los que se están viniendo, Paredes y Daniel Muñoz, en procura de los hombres que vienen allí al frente, en punta, mi querido Ricardo Torres. Bueno, Nicolás Paredes, otra vez artista de la película, como lo fue en el día de ayer, cuando íbamos buscando, primero que todo, Anselma y luego el descenso a Río Sucio. Nicolás Paredes y en compañía de él, un muchacho de los buenos que hay en el departamento de Antioquia y en el equipo EPM. Estamos hablando de uno que ya incursionó en Europa, como Daniel Muñoz. Los dos hacen en este momento la otra parte de la competencia, están tratando de no ser alcanzados por el grupo y tratan de llegar al puntero de la carrera, que sigue siendo Yesid Sierra. Muy bien, una pausa y ya estamos de nuevo con ustedes. Numeral Ciclismo RC. Muy bien, señoras y señores, Diego Pescador, el que estamos acompañando en este momento, se está estrenando en este ascenso, Diego Pescador, 18 añitos, GW Chimano Ciderbeck, es el que está ahora frenteando el lote, en la parte posterior, un poco más atrás, César Paredes, viene ahí también Daniel Muñoz del equipo del EPM y a Jason Sierra, el chico del 4W que ya lo habían tomado también y se ha venido este hombre en solitario a buscar, arriba, Santa Bárbara, mi querido Ricardo. Bueno, este no pega mucho en la clasificación general individual, Diego Pescador, él está bien abajito para los intereses de los líderes, pero es importante para el futuro del ciclismo, para una etapa que no conoce, lo ha dicho él bien, pero además está buscando su posición como mejor sub-23, así que por ahora Diego Pescador, haciendo un pequeño descuento, él es octavo en la clasificación general, pierde 2 minutos 26, recordemos que el primer sub-23 es su compañero de equipo, Germán Darío Gómez, el pupilo de Adolfo Buritica, este Diego Pescador, el corredor del eje cafetero. A 2.25 la clasificación general y a 2 minutos del líder, es decir, a 25 segundos, 26, 27 segundos de poder quedar al líder virtual, pero todavía queda mucho ascenso, esto simplemente lo tomamos como referencia. Hombres que se han desprendido del lote, de los que arrancaron abajo en la pintada, se ha quedado José Misael Urián, se ha quedado igualmente Daniel Abreu, otro es Luis Miguel Martínez de Supergiros, que se ha quedado Lyson Maca, también de Supergiros, se ha descolgado el lote, se ha descolgado Jason Sierra, que viene ahora aguantando en la parte posterior, ya lo han absorbido, aquí lo tienen ustedes, y Camilo Garzón, el chico de igualmente Industria Cundinamarca, 4, Vueldray, Alto de Minas, uno de los puertos más emblemáticos de Colombia, desde la pintada tiene una distancia de 42.2 kilómetros, se asciende desde los 645 metros sobre el nivel del mar, hasta los 2.463 metros sobre el nivel del mar, tiene una pendiente máxima del 11%, en la quiebra acabamos de ver 10%, estamos buscando la ruta hacia Santa Bárbara, bueno, mucha gente en el grupo, quiere decir que se sube a paso, que no se han presentado ataques, en contra de los intereses de Aldemar Reyes, que está quieto Rodrigo Contreras, que es del equipo de Colombia Potencia de Vida, que está quieto Alexander Hill, del EPM, el que vaya tanto corredor, a esta altura de la subida, y sobre todo después de haber dejado el sector complicado de la quiebra, es porque el asunto está con mucha calma en ese paquete, y por eso favorece en este momento la salida de Diego Pescador, ojo con Pescador, número 12, pedalea bien el muchacho, primera vez que está subiendo por acá, pero cuando se sube, no importa, no importa, sube por donde es, por donde es, hombre araña en directo, uno de los puertos míticos señoras y señores, que estamos ascendiendo, entre otras cosas el próximo lunes, se va a lanzar un nuevo puerto de montaña, otro de los puertos fuera de categoría, en el Nevado del Ruiz, ahí al ascenso al Nevado del Ruiz, letras en letras, lanzamiento el próximo lunes, espectacular, es otra carretera más, de las diferentes vertientes que tiene, las carreteras colombianas, para ascender al Nevado del Ruiz, otro puerto de montaña, que nacía Icardo, para el ciclismo colombiano, si señor, entre más premios de montaña tengamos mejor, y por eso, no solamente le llama la atención a los colombianos, sino a los extranjeros, por acá estuvo Cepcus, el último campeón de la vuelta a España, haciendo su preparación en Colombia, y se dio el lujo de hacer tres ascensos, sobre todo uno de ellos, entre Mariquita y el páramo de letras, camino Manizales, y prometió volver, si señor, prometió volver, a las carreteras colombianas, a Boyacá, Antioquia, Cepcus, con familia de más, Camilo. Y es que acá le sirve mucho el entrenamiento de altura, cuando vemos que Dego Pescador, está recibiendo unos bidones, para lo que le queda en el ascenso, Dego Pescador es un joven, que ha venido muy bien, en este proceso, también con el joven, un proceso, que son fieles, en seguir, los dos años, de juveniles, en Europa, para que su primer año, sus 23, cuando el del salto, que lo va a dar, pueda tener ya experiencia, en cada una de esas carreras, en las que ya se foguió, Diego Pescador, un gran talento, y ayer, Luis Eli, dio una noticia, Santiago Umba, será nuevo corredor, del Astana, Santiago Umba, llegará al World Tour, después de su paso, en el Pro Team, con el Androni, pues llegará a su temporada, 2024, con el Astana, de la mano de Vinocuro, perfecto, suda la gota gorda, pedaleando, no sué, verdadera solución, antitranspirante, no sué, es no sudar, no sué, garantizado, acompañando aquí, a Diego Pescador, haciendo un solo de pavimento, realmente extraordinario, buscando arriba, a Santa Bárbaraica, todavía sobreviven corredores, por delante del grupo, están en este momento a 40, y el lote a 1,50, poco a poco, van haciendo el descuento, insisto, muchos corredores, en ese grupo, ya dejamos la quiebra, hace un buen rato, nos aproximamos a Santa Bárbara, y después de Santa Bárbara, ya simplemente, es para que los corredores, que lograron, estar ahí en ese paquete, se sostengan, aquí, otro que está flotando, es el chico del Carmen de Viboral, estamos viendo aquí, a Edison Muñoz de Avinal, Carmen de Viboral, el que está saltando aquí, el Tim Gattel, está flotando todavía, tratando de aguantar, de algunos de los que se han desprendido, llegó, a todos nos ha tocado duro en la vida, en algunos momentos, pero a Rigo, sí que le ha tocado un premio de montaña, para salir adelante, esa historia, es la que ustedes van a conocer, y que no se pueden perder, Rigo, gran estreno pronto, a las 8 de la noche, en Canal RCN, acompañando a Edison Muñoz, del equipo de Avinal, el Carmen de Viboral, la alcaldía del Carmen de Viboral, otra vez respuesta, de David Vargas, y sus pupilos, de este, el sello avícola, de sostenibilidad, el equipo, que también tiene el patrocinio, de la alcaldía del Carmen de Viboral, y de la empresa Galix, de los Estados Unidos, ese fue el equipo, o la marca, que le salvó la presencia, en este clásico RCN, se han hecho ver, esto está bien, a ver, volvemos al lote, Oscar Sevilla, se mantiene en segundo, uy, hay mucha gente todavía, mucho corredor, en ese grupo, no es buena seña, frente a los ataques, que estábamos esperando hoy, ahí está, Aldemar Reyes, ven ustedes la camisa amarilla, Aldemar Reyes, delante de él está Jameson, aparece ahí Oscar Sevilla, con la camisa multicolor, la de los colores, la de la combinada, miren ustedes, es Oscar Sevilla, el que está ahí, y delante de Oscar Sevilla, está Brian Sánchez, el que viene con la camisa abierta, abriendo, son los que están controlando, permiten y no permiten, pero están poniendo el ritmo, y lentamente, va cayéndose la guayaba madura, cuando sacudan este palo, numeral, ciclismo RSN, ya regresa, señoras y señores, 37 kilómetros, a línea de meta, acompañando a Diego Pescador, 37 kilómetros, Levapan, 70 años de bienestar, para un mundo mejor, llevando sabores únicos, a los hogares colombianos, acompañamos en este momento, a Diego Pescador, el hombre de GW Chimano, el de Ciderbeck, le están faltando, 15 kilómetros, todavía de ascenso, al premio de fuera, de categoría, Velardo Ríos, en el alto de Minas, a Pescador, miren esta toma maravillosa, que estamos en todo el filo, de la montaña, en Santa Bárbara, que ha visto pasar, tanto, pero tanto ciclismo, tanta, pero tanta historia, cuando esto todavía, eran caminos de herradura, y Cardo, cuando esto todavía, era terreno destapado, por aquí, guerriaban, los que hicieron historia, y abrieron camino, a punta de trocha, en bicicleta, por estas carreteras, agrestes de un territorio, muy arrugado, como es el territorio antioqueño, bueno, no es la etapa, no es la actualidad, que nosotros estábamos esperando, para la fracción del día de hoy, que va, estábamos esperando, otro asunto, subiendo a Santa Bárbara, y ya pasamos por Santa Bárbara, ahí está, está ubicado a 1800 metros, sobre el nivel del mar, un municipio, que goza de amplias panorámicas, que van sobre el cañón del río, lo que más se destaca, son sus cultivos de mangos, cítricos, café, plátanos, y espárragos, y que no lleve mangos, de Santa Bárbara, para la casa, lo castigan, y señor, si, decía usted, que es etapa, que esperábamos más acción, en esta ciudad, esperábamos más acción, esperábamos, esto, de dos en dos, o de tres en tres, pero no con un grupo, en este momento, como el que lleva, el equipo de, Aldemar Reyes, y de Jason, y de Jason Reyes, lote pasando por Santa Bárbara, y vea usted la cantidad, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, corredores, mucha, mucha, mucha gente a esta altura, esto ya, coronaron el alto de Minas, no van a tener problemas, que ya lo duro pasó, ya lo más duro pasó, la quiebra ya pasó, pero viene ahora Versalles, y los últimos cuatro kilómetros, para coronar, arriba Minas, pero ahí está, como usted lo dice, el líder llevado entre algodones, Aldemar Reyes, está Jason haciendo un trabajo, parece Alexander Hill, el chico de Rodrigo Contreras, que viene con la camisa, la camisa blanca y roja, que lo acredita como, el de los puntos, pero esa camisa le pertenece, Aldemar Reyes, la trae prestada, estoy viendo a Germán Darío Gómez, estoy viendo a Oscar Sevilla, acomodado aquí a la distancia, en este desencito, está arriba Cristian David Rico, también de Colombia, potencia de vida, allí se mantiene Cristian Muñoz, estaba viendo a César Nicolás Paredes, que están, que lo alcanzan, que no lo alcanzan, que está flotando todavía allí, al que sí metieron en la horma del zapato, fue a José Alarcón, a Luis Mora, y al mismo Abreu, 25 corredores, alcanzamos a contar allí, en ese lote que hace persecución, comillas, sobre el corredor, puntero, Diego Pescador, que trata de hacer un descuento, dos minutos, la diferencia, al paso allí, por la estación de servicio, del municipio de Santa Álvana, Diego, lo que está consiguiendo en este momento, es acercarse al liderato de la Sub-23, por ahora, está, además con esta diferencia, a 26 segundos de liderato, aliméntate con más pollo, y dale a tu cuerpo lo que necesita, porque un buen resultado en tu rendimiento, viene acompañado de una alimentación de calidad, más pollo, lo tienes todo, a dos minutos de diferencia, el lote, con Diego Pescador, que manpunta, y acá se empiezan a mover, el corredor que está, el orgullo paisa, Sebastián Castaño, que empieza un poco a salir del pelotón, donde está el líder, y acá se va a empezar a alargar esto, el corredor del PIN Medellín, a tratar de cerrar los huecos, porque ese trabajo, también le conviene a Rodrigo Conteras, que está a un minuto, ocho segundos, en la clasificación general, y que mañana, si está fino, si está en su mejor día, puede dar la gran sorpresa, porque en esa cronoescalada, se pueden sacar, no dicho por mí, sino por directores técnicos, minuto, minuto, treinta segundos, al que esté bien, y pueda ascender de buena forma. Bueno, se presentan ciertas alternativas acá, con la última diferencia, la que estamos viendo, dos minutos a favor de Diego Pescador, lo primero, está a 26 segundos, de liderato que posee al de Mar Reyes, frente a esto, quienes deben perseguir, quienes deben causar acá, una persecución seria, en forma, los del PIN Medellín, y como Camilo lo recuerda, muy favorecido, no solamente Rodrigo Contreras, sino también Alexander Hill, Alexander Hill lo recuerdo, ganando una prueba a cronómetro, en ascenso, en una vuelta a Antioquia, en pleno suroeste, por allá, por los lados de Támesis, Abejorral, por ese lado, hace unos tres años, ganó una cronómetro, entonces es un hombre, que muy bien podríamos poner, en el papel, de favoritos mañana, así que, se pongan las pilas, los del TIN Medellín, en este momento, porque se les está acercando, Diego Pescador, solamente 26, a punto de tocar, liderato. Sí, ya quedaron 22, ya quedaron 22, se ha quedado ahí, señoras y señores, dos horas, 51 minutos de carrera, es el tiempo, es el tiempo que tenemos, aquí de diferencia, es lo máximo que da, este cronómetro, señoras y señores, es, este es historia, este es historia, vamos a desempolvar, páginas de historia, Camilo. Este fue el clásico, RCN del 2020, así como ustedes, lo está leyendo, el más reciente paso, por el Alto de Minas, 5 de diciembre, del 2020, pero no, en primer lugar, ese ascenso, seguido por Robinson Chalaput, y vea que casualidad, en este momento, en la vuelta del Ecuador, los dos corredores, están compartiendo equipo, con el Team Banco Guayaquil, Robinson Chalaput, líder de la clasificación general, y Cristian Montoya, en ese ascenso, Cristian Montoya, ganó el Alto, pero no ganó la etapa, el corredor que ganó la etapa, fue Adrián Bustamante, ahí lo ven coronando, ya para el descenso, y eso, ese fue, un gran recuerdo, que llega para la mente de ustedes, ¿no Ricardo? La etapa llegó al municipio de Caldas, la ganó, si este crédito, con el corredor que usted estaba relacionando, victoria para, el técnico, Jaime Vélez, estábamos al cierre de la pandemia, en el 2020, por eso esa fecha, en el mes de diciembre, y los dos tenían la camisa azul, del Team Medellín. Una semana, una semana antes, se había corrido la vuelta a Colombia, el calendario un poco loco, por el tema de la pandemia, Lucho. Muy bien, aquí estamos viendo ahora, Rodrigo Contreras, estamos observando, este es el lote de punta, Oscar, Oscar Sevilla, también ahí, es el que está marcando el paso, en este momento, detrás aparece Jason, la camisa amarilla, lo ven ustedes allí, es la camisa que está portando, Aldemar Reyes, vienen a su paso, vienen a su aire, 22 hombres se mantienen ahí, y volvemos a la punta de carrera, aquí estamos acompañando al jovencito, este muchacho no tiene ni una afeitada siquiera, es Diego Pescador. No apaga una vela Diego Pescador, próxima estación para el puntero, en este momento, el Quindiano, el municipio de Versalles, de Versalles vendrá un descenso ahí, de aproximadamente, unos 800 metros, y luego, los últimos cuatro kilómetros, al sitio del Alto de Minas. Diego Pescador, ¿cómo está en la clasificación de la montaña? Recordemos cómo amaneció, la misma en el día de hoy, cuando vamos a presenciar este, de primera categoría, este Diego Pescador, no tiene, en este momento, posición como para pensar, en que se lleve el título. Alcardo, tiene dos puntos, si usted le suma, pues en este caso, serían 22 puntos, y logra ascender en primera posición, en este puerto de fuera de categoría, un corredor que es del Quindío, pero que Quindío no le dio el respaldo, por tema económico, sino fue Rizaralda, un corredor, que inició, siendo atleta en sus inicios, y véanlo, ahí lo tiene, el caso de un buen ciclista. El segundo sigue siendo, el chico del equipo de, Avinal, Galiz, el Carmen de Viboral, Cristian Muñoz, el líder de la montaña, 40 puntos, el segundo es Paredes, con 34, no están en la punta, Oscar Sevilla, está en el lote persiguiendo, 33, Alarcón con 29, ya no está en el grupo, y Luis Mora, ya no está en el grupo, con 21 puntos, ese es el top 5, de la clasificación, de la montaña, frente al alto de Minas. Estamos buscando aquí, el alto de los Gómez, en este momento, señoras y señores, con el Banco Agrario, Banco Agrario, creemos en la economía popular, y brindamos apoyo financiero, y asesoramiento, para que tu negocio triunfe, juntos cultivamos, el futuro del país, crecer juntos es posible, Banco Agrario, www.bancoagrario.gob.co.co. El lote se le vino encima, al de Abinal, Lucho. Sí, lo alcanzó. Así que vamos a quedar con un lote, a 1.28 ya. Lo agarraron ahí a Muñoz, entonces, agarraron a Muñoz, aquí, mientras que yo, estaba haciendo la pauta, ya volvemos, numeral ciclismo RCN. Señoras y señores, acompañamos a Diego Pescador, el que indiano, aquí viene haciendo el ascenso, sigue aumentando un poquitico, la diferencia, en el descenso ahí, buscando el alto de los Gómez, en este momento, en esa pequeña batea que había, después de Coronario, dejar a Santa Bárbara, aquí viene fundido, está muy bien acomodado, se ve flotar, Diego, mi querido Ricardo. Bueno, si no hemos disfrutado de ataques, en el lote, estamos disfrutando de la presencia, de este muchacho Diego Pescador, abriendo el camino, en la punta ya, buscando Versalles, para luego irnos a la última parte, hacia el premio de montaña, en el alto de mina, buen pedaleo, siempre sentado, posición, manos sobre, las trepadoras, hace el cambio de, de su relación, en los momentos más indicados, le estábamos mirando allí, y va con el plato pequeño, pequeño, con el plato pequeño, es decir, que va con el 39, y atrás manejando ese 17, ese 16, en esta parte, que ya no es tan difícil, como la de abajo, por allá, por los lados de la quiebra, así que, por ahora, Pescador logrando su objetivo, arriba del minuto, y se está acercando a puestos importantes, en la general, pero la obligación, se mantiene, sobre los muchachos, del time de Jill, Aldemar y Jason, porque a este, no le pueden regalar, ninguna papaya. Así es, estamos arribando aquí, en este momento, a las tres horas de carrera, tiempo de carrera, SIS de crédito, SIS de crédito, el crédito que le da, el Ciel ciclino colombiano, descarga nuestra app, y descubre la forma sencilla, y segura de comprar, lo que necesitas, y pagarlo a cuotas, SIS de crédito, lo hacemos posible, un hombre en punta, y el lote, que trae el líder, a ver qué está pasando aquí, con Robinson López, el hombre que viene flotando, el cordiente néctar, saliendo allí, precisamente, ha partido, a Robinson López, del aguardiente néctar, 4WR, en Takar, el hombre de industria, de Cundinamarca, aquí está saliendo, pero se mantiene, Oscar Sevilla, ahora, volvemos con Oscar Sevilla, al frente, es el que está trabajando, luego se acomoda, Jason Reyes, detrás de Sevilla, está Reyes, detrás de Reyes, está su hermano mayor, que es precisamente, Aldemar, después está apareciendo allí, metidito sobre la parte central, vuelve a acomodarse, es Rodrigo Contreras, que no quiere dar absolutamente nada, allí de metros, ni de centímetros, 22 corredores en el grupo, y en ese grupo, está el top 10, excepto, claro, Diego Pescador, está, Aldemar Reyes, Jason Reyes, Alexander Gil, Rodrigo Contreras, que es cuarto, el quinto, Germán Darío Gómez, el sexto, Cerce Villa, el séptimo, Sebastián Castaño, el noveno, Cristian Rico, y está el décimo, también Cristian Muñoz, así que por ahora, no se atropella, el top 10, de la clasificación general individual, muy bien, aquí vamos a escuchar, a uno de los protagonistas, tercer cajón, en este momento, es precisamente, Alexander Gil, con Sebastián Araujo, siempre he tenido una sensación bonita, una sensación de que, digamos, cuando usted piensa que vamos a estar en la meta, pero alzando los brazos, esa motivación, esa idea de que no, Gil, usted sabe que has tenido percance, has tenido dificultades, no han sido días fáciles, pero algo bueno hoy para ti, entonces nada, sigue con la misma motivación, la misma ganas, y eso es lo que me he levantado, y he transmitido eso al equipo, ¿no? Vamos a luchar, vamos a pelear la carrera, vinimos a ganar, y eso es lo que vamos a hacer hasta el último día, acá no se ha ganado nada, no se ha perdido nada, pero, pero la mente sigue intacta, y vamos a luchar hasta el último día. Muy bien, señoras y señores, perfecto, ahí está, la ilusión, la tranquilidad, la seguridad que tiene Alexander Gil. Alexander Gil, un corredor, que viene siendo protagonista, en este calendario de 2023, su última etapa que ganó, fue en Valparaíso, estuvimos ahí, en ese gran pueblo, en Vuelta Antioquia, en su edición número 50, aparte de eso, tiene dos podios, en el clásico RCN, 2016, y 2019, la última vez, que logró, ese ascenso, quedó, en el noveno lugar, llegando con el mismo tiempo, del ganador, y la verdad, es que es un corredor, a tener en cuenta, en este lote, que se lanza, Robinson López, el corredor de Aguadientes, néctar, de la gobernación, de Cundinamarca. Ya son 19 persiguiendo, 20 más, Robinson López, va a caer, este muchacho está lejos, en la general, a 22 minutos, en el puesto 134. Lo intentó, lo intentó, no se puede decir que no, vuelve y lo arropa, otra vez, el trabajo que viene haciendo allí, precisamente, el Jason Reyes, el que viene, enseguida viene Aldemar, luego está apareciendo allí, Aldemar, de tercera posición, en este instante, sigue al frente, acomodándose, también está trabajando, y tirando un pulmón por allí, Jamaica, tratando de ayudar, un poco más atrás, está apareciendo entonces, en este lotecito, Alexander Hill, está Rodrigo Contreras, ahí está volviendo, la camisa azul y roja, del Sub-23, que Germán Darío Gómez, Oscar Sevilla, muy pendiente, y la camisa verde, del orgullo paisa, de Antioquia, es la de Sebastián Castaño, metidito ahí al frente, la camisa de Colombia, potencia de vida, GW, en vía de Cristian Rico, dorsal número 88, también lo alcanzamos a apreciar allí, lo mismo que la camisa blanca, con el tricolor colombiano, la de Kevin Castillo, del Team CIS de crédito, campeón nacional, Sub-23 de ruta, también viene metido, en este grupeto, este pescador, con la diferencia, se está poniendo, entre el cuarto, y el quinto lugar, está jugando, en esas dos casillas, con Rodrigo Contreras, que es cuarto, y con Germán Darío Gómez, que es quinto, recordemos, que Germán Darío, partió, a un minuto 55, de diferencia, y su compañero, Diego Pescador, a dos 25, quiere decir, que está poniendo, en peligro, la clasificación, de la Sub-23, para los intereses, de Germán Darío Gómez, igual, es el mismo equipo, estamos buscando a Versalles, señoras y señores, atrás está quedando, el alto de los Gómez, en este instante, por donde estamos transitando, McPollo, y su delicioso sabor, te dan la mejor nutrición, porque la buena alimentación, impulsa tu cuerpo, hasta la meta, McPollo, McPollo, lo tiene todo, ahí está Sevilla, luego está cerrando, Jason, luego está abriéndose, Aldemar, pasa a conversar ahora, pasa Aldemar, a conversar, con Oscar Sevilla, señoras y señores, es la conversación importante, esa camisa roja, que ven ustedes, ahí en la de Contreras, la camisa verde, que ven con el 61, y la de Sebastián, luego aparece allí, el dorsal número, 174, que lo tienen ustedes, ahí, precisamente, ubicado en pantalla, Daniel Muñoz, Muñoz, el hombre del EPM, y está cerrando, Kevin Castillo, la camisa blanca, con la tricolor colombiana, entre pecho y espalda, bueno, ahí está, mucho corredor, coronaron, lograron su objetivo, los muchachos del Team Medellín, mantener el orden, en este paquete, mantener las diferencias, no permitir, que se vayan otros, con bonificaciones, que no atacar a Alexander Hill, que no lo hiciera, Rodrigo Contreras, menos Germán Darío Gómez, menos Sebastián Castaño, así que, por ahora, la única preocupación, que se carga, es la fuga, de Diego Pescador, que la mantiene, arriba del minuto 30, así que, por ahora, pues hombre, la verdad, verdad, no ha pasado nada, en ese top 5, que es el que nos interesa, frente a mañana. A 2 minutos, 23 del líder, está Diego Pescador, pero es que, Alexander Hill, está 1'43", y la diferencia, es de 1'34", Alexander Hill, sigue en el pelotón, y está acompañado, por un gran corredor, como es Daniel Muñoz, que en Vuelta a Colombia, también le supo trabajar, a Harlison Pantan, un corredor, que también, ha tenido mucha experiencia, en Europa, y que se espera, del corredor, también depende, de lo que termine, su temporada, y esa lesión, que lo han ido quejando, durante el año, también puede dar, el saldo de calidad, también para Europa, al año entrante, entonces, aquí está el pelotón, todavía el Team Medellín, tirando, y tratando, de neutralizar, a un Diego Pescador, que viene con un buen ritmo. Todavía nos queda ascenso, vamos a llegar, apenas a Versalles, vamos a llegar, a Versalles, exactamente, todavía nos quedará, faltando un resto aquí, para coronar, este puerto de montaña, el Abelardo Ríos, no, el Abelardo Ríos, cuando estamos, quedan todavía, siete kilómetros de puerto, siete kilómetros de puerto, quedan todavía, y el que trabaja, es este señor, el hombre que cumplió, antier, 47 años, Don Oscar Sevilla, ejemplo de trabajo, ejemplo de profesionalismo, muchos dicen, no, pero es un descrédito, no señor, este hombre es muy disciplinado, es un técnico en carretera, en esta maravillosa toma, que nos entrega el helicóptero, observamos ahí a Oscar Sevilla, tomando el descenso, con precaución, detrás de Sevilla, aparece el menor de los Reyes, Jason Reyes, luego está apareciendo al demás Reyes, un poco más atrás, está apareciendo por allí, es Jamaica, Javier Jamaica, estaba buscando igualmente, a Fabio Duarte, que estoy tratando de ubicarlo, en ese lote, pero que no lo he podido ver. Podríamos decir, que todos, bajo la ley de Sevilla, o bajo la ley del Team Medellín, ¿cómo queda mejor? Pues, uno más uno igual, dos, pero acá el experto, el vivo, el zorro, de mil batallas, es Oscar Sevilla, y lo vimos ayer, neutralizando un poco ese lote, en el descenso, para no tener que arriesgar, dejando un poco, el trabajo de Juan Diego Hoyos, la experiencia habla por sí sola, y sabe qué pasa, hablando de experiencia, hay un corredor, en el pelotón, de 46 años, el corredor, se llama, Gerson Sánchez, y es, uno, de los dos corredores, que al Depor Mundo, le queda, junto con Daniel Felipe Urjuela, el joven de 19 años, que ya habíamos hablado, de él, y su experiencia, de tres meses, con Miguel Ángel Rubiano, en un equipo, europeo, como el Vialini, 20 clásicos, el recién está ajustando Gerson, las mismas, también que Walter Pedraza, esos otros, los veteranos, en cuanto, a participaciones, claro que no son mayores, que Oscar Sevilla, Oscar Sevilla, sigue acá, entregando categoría, mejor dicho, hoy todos le comieron, cuento a Sevilla, falta 27, 27 kilómetros, informa Leopan, 70 años, de bienestar, para un mundo mejor, llevando sabores, únicos a los hogares colombianos, Leopan, 27, y Oscar Sevilla, al frente, con 47, ahí está, esa es la situación, que se está dando, todo al ritmo, y orden del time de Jean, son los que acomodan, ahí aparece al cuarto lugar, Alexander Hill, luego está apareciendo, primero Oscar Sevilla, después Jason, después Aldemar, después está sabiendo, récord de alto de Minas, lo tiene Oscar Sevilla, bueno, a ver, veámoslo, Camilo, a 1.35, te dejo ese dato sobre el lote, ahí está, vamos con un gran recuerdo, y es el récord, que tiene Oscar Sevilla, y Juan Pablo Saabres, que lo registraron, el 2020, justo antes, de ese clásico RCN, que habíamos hablado, una semana antes, se estaba corriendo, la etapa 7, de la vuelta a Colombia, y en ese gran registro, lograron, parar el reloj, así de la siguiente manera, una hora, 32 minutos, 9 segundos, una de las últimas veces, que se registró ese ascenso, y ahí, hay que recordar, ese gran número, que Oscar Sevilla, todavía ostenta, y que todavía tiene los números, en ese año, también Sebastián Castaño, subió a 1.32, 13, Fabio Duarte, Aldemar Reyes, que en paz descanse, también Germán Chávez, subió a 1.32, 15, y es un gran recuerdo, que tenemos, para tener, como punto referencial, cuando ellos, logren terminar, ese ascenso, de 42 kilómetros, ahí lo tienen, 1 hora, 32 minutos, 9 segundos, 1 hora, 32, 09, volvemos señoras y señores, con las imágenes, en directa, aquí está Sevilla, precisamente, otra vez al aire, aquí lo tenemos, en el 2020, estamos en 2023, 2023, sí señor, mire ahí, donde está Tulcán, ¿sabe quién ganó? ¿sabe quién ganó? ellos, sí, si bien Oscar Sevilla, hizo el récord, pero Oscar Sevilla, venía con el pelotón, líder, en ese tiempo, había una fuga, la fuga estaba Dani Osorio, Dani Osorio fue el corredor, que coronó primero, y recordemos que Dani Osorio, estaba haciendo la participación, en el Team Medellín, en esta, en este clásico RCN, y se retiró en las primeras etapas, no verán el ciclismo a RCN, una pausa, y ya regresamos, muy bien, regresamos señoras y señores, a 25 kilómetros, de línea de meta, estamos todavía buscando a Versalles, a Ricardo, estamos en Versalles, estamos en Versalles, nos quedarán, cuatro kilómetros, aquí de Versalles, al Alto de Minas, a señoras y señores, donde va a concluir, este puerto de montaña, fuera de categoría, Velardo, Río Seica, bueno, pasan Versalles, y, a ver, quedamos limitados nosotros, frente a las esperanzas, que teníamos de ver, otra etapa en el día de hoy, un minuto 15, muestra acá la chismosa, un minuto 15, un minuto 15, esa es la diferencia que hay, de Diego, sobre el lote, entonces, quedémonos a la expectativa, del descenso, del Alto de Minas, a la localidad de Primavera, antes de ir a buscar Caldas, y quedemos pendientes, de ese último kilómetro 800, hacia el sitio de meta, a ver qué puede ocurrir, en el descenso, grandes cosas se pueden jugar, no solamente en el trayecto a Primavera, sino entre Primavera, y el municipio de Caldas, es muy, pero muy rápido, el asunto por ahí, entonces, a la expectativa, a ver cómo van a manejar, los líderes, y los contrarios, esta última parte de la etapa, se asciende, al puerto de fuera, categoría en Alto de Minas, y de ahí, hasta el parque principal de Caldas, son 14,6 kilómetros, 14,6 kilómetros, que vamos a tener, desde el descenso, cuando acá, estamos pasando, por el peaje Primavera, y luego, estamos viendo, las imágenes, de cabeza de carrera, de Diego Pescador, que ya tiene, un minuto, cuatro segundos, con el grupo perseguido, 19, seguimos contando, 19 en el paquete, mucha gente, listo, acá hay algo importante, que decir, y es lo siguiente, en este lote, vienen varios corredores favoritos, y dentro de esos corredores favoritos, cabe mencionar, la categoría, sus 23, en punta de carrera, está Diego Pescador, pero el líder de la sub 23, está Germán Darío Gómez, que está en el pelotón, Cristian Rico, que está en el pelotón, y Kevin Castillo, es decir, que aparte, de mencionar, a los corredores de élite, también hay que mencionar, el futuro, de nuestro ciclismo colombiano, mientras veíamos, que está siendo, un clima exigente, y a Diego Pescador, le daban la asistencia, aplicándole, o echándole agua, dentro de su espalda, y ahí le ofrecían, una gaseosa, para poder hidratar mejor. Muy bien, vamos a escuchar, a Kevin Castillo, campeón nacional sub 23, el que viene con la camisa blanca, y el tricolor colombiano, horizontal, entre pecho y espalda, aquí está, con Sebastián Araujo. Ahí estamos peleando, las retas volantes con Sosa, y bueno, la cosa está muy reñida, la verdad, está el empate, y bueno, intentar ayudar ahí, y bueno, lo personal, un top 10, ya en la general, es muy bueno, lastimosamente, nos quedamos sin nuestro líder, que era Wilson Peña, realmente, hay cosas de carrera que pasan, que uno no quisiera que pasen, la verdad, es una situación demasiado dura, para el equipo, para nosotros, sus compañeros, y bueno, vamos a ver, si la sacamos bien por él, y por el equipo. Puesto 11, tiene Kevin Castillo, en la general, en este momento, existe crédito, que dirige Gabrija Mélez, Q4, Q46, su retraso, fabuloso, el triunfo, que logró en el mes de febrero, en la ciudad de Bucaramanga. Cuatro, top 10 en vuelta a Colombia, tiene este joven corredor, cuatro top 10 en las últimas etapas, Aicardo. Ok, yo estoy viendo aquí también, a César Nicolás Paredes, en este lotecito, estoy viendo ahí, me parece que a Luis Bora, también lo estoy viendo, en este lotecito, y a Abreu, yo veo las tres camisas, de Arroz Zulia, Angélica Hernández, J.B., los veo en este lotecito de punta. Bueno, bien nivelado el ciclismo colombiano, a esta altura de la temporada, y frente a una subida, como esta tanto corredor, pudiendo coronar el premio de montaña, así que esto también hay que resaltarlo, a pesar de todo, Lucho, hoy queríamos batalla, hoy queríamos que se la libraran, a los del Team Medellín, a ver cómo se iban a defender, los del Team Medellín, que iba a ser Gil, que iba a ser Contreras, que iba a ser Sebastián Castaño, que iba a ser también Cristian Rico, Cristian Muñoz, pero vea usted, todo bajo la ley, Sevilla, Team Medellín, todos quietos en primera. Muy bien, en el Banco Agrario, crecemos en la economía popular, y brindamos apoyo financiero, y asesoramiento, para que tu negocio triunfe, juntos cultivamos el futuro del país, crecer juntos, es posible, www.bancoagrario.gov.co, a ver que se ha venido en punta, a ver que se ha venido en punta, a este es el hombre de Abinal, hombre de Abinal, me da la sensación el que ha partido allí, pero inmediatamente se pone Rodrigo Contreras al frente, se pone Contreras, se acomoda Óscar Sevilla de nuevo, están tirando al lote, no le quieren dar oportunidad, aquí al chico de Abinal, mi querido, Aicardo, y por debajo del minuto, ya la diferencia, 55 segundos, reacción de Rodrigo Contreras, esto, perjudicando la salida, que quería hacer, el pelado de Abinal, Galiz, y Carmen de Viboral, otra vez, con Diego Pescador, que quiere pescar, en el premio de montaña, y en la llegada de la estrella, y le están quedando dos kilómetros, para coronar el puerto, rampa del 10% en este momento, para Diego, ahí lo tienen ustedes, plato pequeño, y un qué, un 17, más o menos, 19, muy bien, 17, 18, 19, eso es lo que está utilizando, en este momento, sentado en la máquina, en este momento, cuando vemos, la forma de pedalear, un poco ya sintiendo, el rigor de la cuesta, 10% en este instante, se levanta sobre pedales, recostado sobre la parte izquierda, de la calzada, no mira para atrás, esa es una ventaja, el hombre puede sentir, pasos de animal grande, ahora si miren, la curva por encima del hombro, ha quedado Versailles, le está quedando, todavía un kilómetro y medio, máximo para coronar el puerto, 30 segundos, la diferencia, Aica, si señor, ha caído rápido, ha caído después de Versailles, claro está, es normal, la dureza, cae ahí, en esa localidad, en el municipio de Versailles, mejor dicho, después del peaje, después del peaje de primavera, ya se encuentra otra clase de subida, otra clase de recorrido, y esto ha favorecido, el paquete, el paquete, el paquete, mal no, a Diego Pescador, 31 apenas, que cada pedalazo, se convierta, en un caballo de fuerza, con BMW Motorrad, cada etapa, será una aventura, en la que acompañaremos, a nuestros ciclistas colombianos, BMW, Motorrad, buscando las últimas curvas, Diego Pescador, ya cabeceando, un poquitín, ahí, cabeceando, más que viuda, en velorio, en este momento, sintiendo pasos, de animal grande, y el lote, viene ahora, así reducido, claro, normal, después del ataque, Rodrigo Contreras, los que venían, ahí con lo justinano, out, 2, 4, 6, 8, corredores, apenas 9, en el paquete, camisas abiertas, la temperatura es alta, ahí está Germán Darío Gómez, ahí aparece Contreras, está Oscar Sevilla, aparece Aldemar Reyes, está rico allí, metidito, estamos pendientes, de lo que está pasando, cuando hay hombres, que van reventando, el pulmón ya, sí, y aquí, hay algo que mencionar, importante, la diferencia, que Oscar Sevilla, que creo que era uno de los corredores, que saltaba el pelotón, es de 1,7, con Rodrigo Contreras, que estaba, que estaba cerrando, un poco este, pero simplemente, fue la sensación, por el tema de los colores, que tiene la combina, y que se parecía, un poco, con los colores de la final, acá está tratando, de cerrar, un corredor, del Colombia, que me imagino, que en este caso, debe ser Cristian Rico, poder conectar, a este grupo, y acá nuevamente, con la toma, de Diego Pescador, que se reduce, a 26 segundos, con los 20, que suma, va a llegar a 23, en la clasificación, de la montaña, y se va a meter, dentro del top 5, en esta gran clasificación, si señor, porque esa montaña, está en poder, de Cristian Muñoz, con 40, y está atrás, en el lote, y va a puntuar, Paredes también está atrás, y va a puntuar, y Sevilla tiene 33, es tercero, y también va a puntuar, bueno, para tranquilidad, de Germán Darío Gómez, su compañero de equipo, ya está próximo, a ser alcanzado 26, así que se mantiene quieta, su clasificación, como el mejor sub 23, y para Alegría del top 3, igual, van por Diego Pescador, 26 segundos, la última diferencia, vamos a ver, cómo se la juega, va a ser complicado, para Diego, aspirar a la etapa, con esa pequeña diferencia, porque viene un descenso, y luego esa travesía, entre Caldas, y el punto de inicio, a la estrella, suda la gota gorda, pedaleando, use no sweat, verdadera solución, antitranspirante, no sweat, es no sudar, garantizado, no sweat, Germán Darío Gómez, salta del pelotón, ahí el corredor, que ustedes están viendo, es el que saltó, del pelotón del líder, y está tratando, de poder conectar, a CEL en 1-2, con Diego Pescador, y lograr ese ascenso, de 14,6 kilómetros, desde el acto de Minas, hasta el parque principal, de Caldas, que va a ser la última, meta volante, que vamos a tener, y el parque principal, de Caldas, hasta el parque de la estrella, vamos a tener, 6,5 kilómetros, pero recuerden, ese final, con un puerto, de tercera categoría, que vamos a coronar, pero todo en contra, Germán Darío, mientras el lote lo vea, no tiene nada ganado, lo ven, lo ven, lo ven, y después del descenso, se irán por él, así que, lastimosamente, para los intereses de Germán, el lote encima, y se mantiene Sevilla, al frente, no se le acaba, y Jason igual, al lado de él, ahí pendiente, el hermano menor, mírenlo al frente, Sevilla buscando, acomodarse aquí, señoras y señores, está viniendo Germán Darío, a ver yo busco, yo, yo, no veo a Sevilla, exactamente, no, solo está, solo está Jason, y Aldemar, tenemos, tenemos que identificar, en ese mismo pelotón, donde viene el líder, o en ese mismo grupo de corredores, mejor, si está Daniel Muñoz, la compañía de Alexander Hill, porque este descenso, va a ser clave, si Alexander Hill, con el EPM, quiere poder causar, un revolcón, en la clasificación general, el descenso, va a ser clave, en esta etapa, para mañana, no poder dejar, en esa escalada, bueno, Sevilla cumplió, con su tarea, listo, él tampoco está aspirando, a un top 3, y menos al título, el título, y el top 3, es para Aldemar, y para Jason Reyes, vamos próximos, al premio de montaña, muy bien, aquí está, aquí está el puerto de montaña, aquí está el alto de minas, aquí aparece, en el homenaje, a Abelardo Ríos, un abrazo, para Abelardo, que está en sintonía, aquí está la pancarta, puerto de montaña, apareció el chapulín, a empujar allí, se levanta, sobre la máquina, y aquí está cruzando, en este momento, señoras y señores, Diego Pescador, Cororo, fue el que mejor carnada, tiró, y ha sacado Diego Pescador, el mejor fish, aquí, y ahora en el descenso, 22, nos vamos para abajo, aquí viene el lote, a ver el cronometraje, que va a ser fundamental, el cronometraje, que va a ser fundamental, a Icardo, van a pasar, cruzan, cruzan, cuánto es la diferencia, 11 segundos, la diferencia, a favor de Pescador, esto se le va a acabar, alcanzaron a Germán Darío, y listo, es Aldemar en punta, si señor, Aldemar en punta, eso es lo que íbamos a referenciar, porque en esto, si bien, ellos tienen que arriesgar, los que están detrás de Aldemar, estar ubicado, en esas curvas, en este descenso técnico, va a ser importante, para esa llegada final, de 14,6 kilómetros, que es donde está la meta volante, ahí ven a Diego Pescador, que marca cerca, de un registro, de llegando al 1,40, más o menos, es lo que nos marcaba, el crono, y Chapulín, siempre en los grandes asesos, de Colombia, ahí, animando a los corredores, muy bien, aquí está bajando, tomando con mucha precaución, este descenso, Diego Pescador, muy pronto, muy pronto, conocerá la historia, de un exitoso grupo de abogados, que día a día, se enfrentan a la ley, a sus propias vidas, ya viene la ley del corazón, gran lanzamiento, pronto, en las noches, pendiente aquí, de Diego Pescador, abriéndose bien, en las curvas, tomándolas, tocando frenos, cinco metros, antes de la misma, mírenlo, cómo se abre, cómo toca, levanta la pierna, se acomoda, busca el equilibrio, perfecto, y es ahora, Aldemar Reyes, el que se va colocando al frente, dos, cuatro, seis hombres, en punta, donde está Aldemar, donde viene Jason, donde está metidito Alexander Hill, donde ha quedado allí, no veo a Castaño, Castaño se quedó en este grupo, el chico del orgullo, Paisa, si veo a Germán Darío Gómez, que está en el descenso, estoy buscando a Castillo, creo que viene cerrando Castillo, 55, nos toca la moto, en este momento, en un descenso abierto, buscando al municipio de Caldas, acompañando un hombre en punta, y seis que flotan, y que persiguen, a 20 kilómetros, aumenta un poquitico la diferencia, casi 100 kilómetros, ha tocado aquí nuestra BMW, que va en descenso abierto, Weicardo. Hombre, qué bueno estar ahí atrás, ¿no? Qué bueno estar ahí atrás, cuatro años de experiencia en la moto, Icardo, le recuerda algo. Cuarenta años, cuarenta años, bueno, dos, cuatro, seis, vamos a ver cómo maneja, cómo hace el negocio en el descenso, Sevilla, y también cómo lo hacen los corredores, que perdieron la rueda, ahí en el último kilómetro, al alto de Minas, por ahora estos seis, eso sí, la general intacta con Reyes, está Jason, está Alexander Hill, está, inclusive está ahí a rueda de Andemar, y Kevin Castillo, está cerrando en este momento, son los que están cerrando, está Castillo, está Gómez, está Contreras, está Jason, y está Andemar, son los que vienen allí, señoras y señores, estamos con Mac Pollo, es el preferido por los campeones, porque necesitan una alimentación rica en proteínas y nutrientes, para superarse a sí mismos en cada competencia, Mac Pollo lo tiene todo, Mac Pollo. Sí señor, entonces tenemos los cinco primeros de la clasificación general, Andemar Reyes, Jason, su hermano, Alexander Hill, Rodrigo Contreras, Germán Darío Gómez, y Kevin Castillo, el tercero, mejor, el cuarto clasificado, en esa clasificación, sub-23, que está buscando poder acomodarse, y como usted dijo, no descartemos a Oscar Sevilla, que yo lo he visto conectar en el descenso, y poder estar ahí, un gran especialista en esta modalidad, que hoy en día, cuenta mucho usted, para aprender a subir, también tiene que saber bajar. Bien, el descenso es con todo, señoras y señores, se la están jugando. Llegó un corredor más, sí, a ver, ya son siete. Exactamente, vamos a ver, estaba pendiente de ese descenso de Sevilla, que lo hace bastante bien, a ver quién llega, quién conecta, de estos hombres que habían quedado flotando ahí, en el paso por la quiebra, perdón, por el peaje de Minas, el peaje y luego Minas, a ver que se descolgaron, entre ellos Sevilla, que se había descolgado, se descolgó Castaño, también se descolgó un poquito Rico, y Germán Darío viene aquí al frente, viene con Rodrigo Contreras, viene con Kevin Castillo, viene allí con el corredor Alexander Hill, con Jason y con Aldemar, en procura de un hombre en punta, en solitario hace rato, que se llama Diego Pescador. Y qué bien baja hombre este muchacho, a pesar de ser un sub-23, se le ve mucha experiencia en el descenso, ha aprendido mucho, baja bien, toma las curvas como debe ser, no está tocando mucho el freno, y esto le da también posibilidades, para mantener una diferencia, sobre los que persiguen, ahora se clava posición, aerodinámica en el descenso, a la izquierda, y mejor que el descenso de Pescador, el acompañamiento de la moto de RCN Televisión. Extraordinario, este muchacho ha aprendido mucho, y ha aprendido muy rápido, este Diego Pescador. ¿El de la moto o el corredor? No, los dos. Ah, bueno. El de la moto, el de la moto que tiene gran experiencia, Julio, y el de la cámara, Mario, que también estar ahí a esa velocidad, es un gran trabajo, para que los que también hemos estado ahí, y sabe qué pasa, en ese grupo hay algo importante, y si no estoy mal, ahí tengo dos corredores, puede ser Daniel Muñoz, o Sevilla, alguno de los dos corredores, fue el que conectó en ese grupo, donde está el líder. Y la moto no se queda atrás. No se queda atrás. estamos súper bien. Felicitaciones a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de producción, a nuestros camarógrafos, a todo este equipo, y este gran esfuerzo que hace RCN Televisión, el canal del ciclino en Colombia, aquí en este descenso, cuando nos quedan 17 kilómetros, 17 kilómetros de Vapán, 70 años de bienestar para un mundo mejor, llevando sabores únicos a los hogares colombianos, Levapán, 17 kilómetros, señoras y señores, estamos buscando el Senna, estamos buscando el Senna, luego vamos a dejarlo a un costado, vamos a esta pequeña pausa, y ya regresamos, numeral ciclismo RCN. 12, 12, 15 segundos ahora, 12 kilómetros a línea de meta, la diferencia de Diego, pescador con relación al lotecito, oígame, estamos con Fe de Papa, sabías que comiendo papa, apoyamos a todos los productores de papa del país, haz que todos tus momentos sean únicos, comiendo más papa, 100% colombiana, porque somos el país más buena papa. Estamos pasando por el Senna de primavera, ya cerca al municipio de Caldas, en dos kilómetros ya, estaremos tocando las primeras calles de la municipalidad, que hoy hará una meta volante, 12, en este momento en la punta, es el muchacho Diego, pescador, y la diferencia la ha mantenido, la ha mantenido, fíjese usted que ha ganado más en el descenso, que los mismos corredores de persecución, con 23 segundos sobre 7 que persigue. Tiempo de carrera, Siste Crédito, 3 horas 33 minutos 20 segundos, Siste Crédito, el crédito que le da el sí al ciclismo colombiano, descarga nuestra app, y descubre la forma sencilla y segura de comprar lo que necesitas, y pagarlo a cuotas, Siste Crédito, lo hace posible. Para que logremos identificar, nosotros acá, y ustedes en casa, el corredor que ustedes ven ubicado, ahí en cuarta posición, con esa camiseta rojo con blanco, es Rodrigo Conteras, que tiene la camiseta por puntos, que le pertenece al Demar Reyes, al Demar tiene la camiseta de líder, por eso se la hace directamente a él, y ahí tenemos detrás, Sebastián Castaño, Germán Darío Gómez, y cerrando ese lote, o ese grupo de corredores perseguidor, está Kevin Castillo, el actual campeón nacional, sub 23 del Siste Crédito. ¿Cómo no? Mi querido Jorge, estoy atento, Kevin Castillo, el que viene cerrando, perfecto, es el que viene cerrando en este momento, en el banco agrario, creemos en la economía popular, y brindamos apoyo financiero, y asesoramiento, para que tu negocio triunfe, juntos cultivamos el futuro del país, crecer juntos, es posible, www.bancoagrario.gov.co, Diego Pescador, al frente, tirando un pulmón, impresionante, se va alargando, se va aumentando, la diferencia, ganó en el descenso, 52 segundos, última diferencia, de carrera, 334-35, y vamos a quedar, a 10 kilómetros de meta, mi estimado Lucho, vamos a pasar por el cruce, de primavera, hacia la izquierda, la carretera, todo el suroeste, antioqueño, y a la derecha, la ruta que lo lleva, a la ciudad de Medellín, vamos a llegar, por allí, en esa allí. Cómo no, aquí lo tienen ustedes al frente, acomodado, bien, perfecto, metá, entramos ya sobre los últimos, los últimos 10 kilómetros, señoras y señores, y estos últimos 10 kilómetros, son presentados, por GW Bicicletas, la marca de los colombianos, GW Bicicletas, últimos 10 kilómetros, y acá recordemos la novedad, con Sebastián Castaño, Sebastián en este caso, ascendería a la sexta posición, con base a los dos Carcevilla, porque la diferencia, era de tan solo un segundo, mientras vemos, a Diego Pescador, cogiendo esas curvas, muy bien, frenando cuando tiene que hacerlo, la idea es poder llegar, y si se le da el triunfo, sería una gran victoria, para el corredor, que el 21 de diciembre, estaría cumpliendo 19 años. Ha llegado un corredor más, se ha sumado un corredor más, ahí tenemos 8 en este momento, sabías que comiendo papa, apoyamos a todos los productores de papa del país, haz que todos tus momentos sean únicos, comiendo más papa 100% colombiana, porque somos el país, más buena papa del mundo, 8 hombres aquí, a ver quién llegó, el que tratamos de identificar, por lo pronto, aquí está, Contreras, aquí están los dos hermanos Reyes, aquí está, acomodado Alexander Hill, el de rojo y blanco, es precisamente, Contreras el que viene tirando allí, viene Germán Darío Gómez, viene Sebastián Castaño, aparece Kevin Castillo, ha llegado un octavo hombre aquí, en el grupito, Aicardo. Y atención con la bonificación, en la meta volante, nos queda una meta volante, allí en Caldas, están cerca, más cerca de ella, Diego Pescador, y nos queda el premio de montaña, de tercera, en la llegada, allí en la estrella, en el kilómetro 143, pero pilas con la bonificación, se van a jugar 3, 2 y 1, y ya uno recogió en la pintada, el líder de la competencia, al de Mar Reyes, Pescador se va a llevar los 3, vamos a ver entonces, como se disputa lo que sobra. Muy bien, suda la gota gorda pedaleando, use no sweat, verdadera solución antitranspirante, no sweat es no sudar, no sweat garantizado, Pescador, Pescador está buscando ya la doble calzada, Pescador viene buscando a Caldas, señoras y señores, muy cerca de la estrella, se está acabando el terreno, pero que duelo, el que se está dando, qué pela la que se está dando este pelado, impresionante. El corredor que conectó, es del Colombia Potencia por la Vida, y puede ser Cristian Rico, lo estoy identificando, estoy tratando que el plan un poco se me cierre, pero es Cristian Rico, del Colombia Potencia por la Vida, y acá llegó Pescador, pasando ya casi por la meta volante, que va a dar la bonificación de 3, 2 y 1, y en el lote, y en el grupo perseguidor lo saben, porque si él coge los 3, estaría en la bonificación de 2 y 1, que bastante, que sí serviría para cada uno de ellos, para la cuenta de mañana. 7 kilómetros, 7 kilómetros, Levapán, 70 años de bienestar para un mundo mejor, llevando sabores únicos a los hogares colombianos, Levapán. En el sur del departamento de Antioquia, pertenece a la Villa de la Burra. Se viene, se viene señoras y señores, atención que se viene la meta volante, mira hacia atrás, ahí están, 2, 4, 4, 6, 8, 1, que llegó, estamos intentando identificar si es Christian Rico o no, pero está controlando Jackson Reyes, detrás de él aparece Aldemar, detrás de él aparece allí precisamente Alexander Hill, no le quita ni pie ni parada, nos preparamos aquí para el sprint, para la meta volante, en cualquier momento aparecerá la bandera, estamos llegando ahí al parque de Caldas, qué cantidad de público, es la mejor asistencia que hemos visto en este momento, señoras y señores, gracias Caldas, listo, pasa para la meta volante, y se va Diego Pescador, en busca de la estrella, el Siderense, y aquí con la moto trasera, estamos acompañando al lotecito de 8 pedalistas, 16 segundos la diferencia, 6 mil metros, nada más a Icardo para que termine la etapa, y recogió los 3 segundos de bonificación, Diego Pescador, él tampoco está bien acomodado en la clasificación de la volante, lo que interesa es la etapa, y listo, y mejorar sus puestos en la clasificación, porque lo está logrando, no está Oscar Sevilla, por ejemplo, y es un primer obstáculo que supera. Sabías que comiendo papa, apoyamos a todos los productores de papa del país, haz que todos tus momentos sean únicos, comiendo más papa 100% colombiana, porque somos el país, más buena papa del mundo, sí señor, fe de papa, acompañando aquí a Diego Pescador, que mira para atrás, mira para atrás permanentemente, quien viene, quien asusta, puede sentir ya, ese rugido que se siente, de la cadena con el piñón, cuando traen 8 hombres detrás de él en procura, un hombre, 8 caminos, con la misma ilusión de buscar a este, que es el que lleva las llaves, es el que tiene la clave, Bermúdez, ahí lo tenés, al frente, acomodadito para la primera posición, estamos dejando la tablaza, estamos buscando ya la tablaza, aquí están, ahí está, Cristian Rico, Cristian Rico, efectivamente, Cristian Rico, dorsal número 88, el hombre de Colombia, potencia de la vida, entonces, están Cristian Rico, está Gil, está Contreras, están los hermanos Reyes, Aldemar y Jason, está Castillo, está Germán Gómez, y está Castaño, el del orgullo Paisa, y adelante, Diego Pescador, y no son más, Aica. Sí, esos son, esos son, y la clasificación, frente a lo de mañana, intacta, el uno está, el dos está, el tres está, el cuatro está. Entramos ya, sobre los últimos cinco kilómetros, disfruta junto a Scott, los momentos más emocionantes, en estos últimos cinco kilómetros, cinco kilómetros de Scott, para Diego Pescador, metidito ahí, clavado en su manillar, buena posición, aerodinámica, no se despeina, mira hacia atrás, de toda manera, se acomoda, y vuelve y se ubica, de nuevo, con la mirada clavada, hacia adelante. La buena noticia, es esto, de los ocho corredores, que tenemos en competencia, acá mismo, como ustedes están mirando, cuatro corredores, la mitad son categoría, sus 23, Germán Darío Gómez, en su último año, sus 23, Diego Pescador, que ya va a cumplir 19 años, Cristian Rico, y Kevin Castillo, cuatro corredores, sus 23, siendo protagonistas, en la penúltima etapa, del clásico RCN. Alivéntate de manera saludable, con Mac Pollo, y dale a tu cuerpo, más energía, nutrición, y poder, para alcanzar tu meta. Mac Pollo, lo tiene todo, Mac Pollo, aquí viene, ahí está Rodrigo Contreras, está pasando, Rico, aquí está con la camisa azul y roja, del su 23, Germán Darío, está pasando, con la camisa tricolor, Kevin Castillo, el que viene cerrando, estamos dejando, mucho resalto, apenas normal, en esta cantidad, se acomoda allí, es Rico Cristian, el que está acomodado, aquí, saliendo, señoras y señores, en este grupito, que va en procura, porque no, de Diego Pescador, la pregunta es, lo alcanzan, o no lo alcanzan, en el ascenso, allí a la estrella, sabías que comiendo papa, apoyamos a todos los productores de papa del país, haz que todos tus momentos, sean únicos, comiendo más papa, 100% colombiana, porque somos el país más buena papa del mundo, aquí les narramos ciclismo, señoras y señores, en RCN, numeral ciclismo RCN, les narramos ciclismo, pedalazo a pedalazo, para que ustedes puedan vibrar, y sentir, y saber quiénes son los que están aquí, este es Diego Pescador, ahí que va haciendo un solo de pavimento, extraordinario, a ver, el terreno, completamente garantizado, en buenas condiciones, ay, ay, casi le quita la bolsa, qué susto, qué susto, el hombre ni cuenta se dio, así es la gente normal, están los parroquianos, hoy sábado, por supuesto, pero mire usted, qué cantidad de público aquí en la tablaza, qué cantidad de gente, la que ha aparecido, mire cómo va negociando, en este momento, los resaltos se van acomodando, vuelve y toma, sobre la parte izquierda de la calzada, va con el banco agrario, porque en el banco agrario, creemos en la economía popular, y brindamos apoyo financiero, y asesoramiento, para que tu negocio triunfe, juntos cultivamos el futuro del país, crecer juntos es posible, www.bancoagrario.go.co, Camilo. A nueve segundos, está Diego Pescador, de Sebastián Castaño, es decir, ya va a ascender una posición, porque Oscar Sevilla, que está en la sexta posición, no está en ese grupo perseguidor, y acá va a estar clave, con la diferencia que tiene, frente a este lote perseguidor, y frente a los diez segundos, que van a estar en bonificación, entonces, si está haciendo un poco daño, en la clasificación general, y subiendo, subiendo, su calificación va a ser mejor, destaquemos dos corredores, Lucho le parece, en este grupo, que persigue a Diego Pescador, a Cristian, perdón, al Chico Rico, sí, Cristian Rico, y también a Kevin Castillo, que comportamiento, tan interesante, en una etapa, como la del día de hoy, sobre todo, en la parte final, al alto de la, de Minas, así que buena esa, por estos dos sub 23, que se unen, a este otro, que está buscando, la etapa Diego Pescador, y Castillo ahí atrás, no, no ha gastado, no ha gastado, gasta más un turco en corbatas, se ha mantenido ahí, atrás, en la parte posterior, sabías que comiendo papa, apoyamos a todos los productores, de papa del país, haz que todos tus momentos, sean únicos, comiendo más papa, 100% colombiana, porque somos el país, más buena papa del mundo, aquí estamos, acompañando a Diego, Pescador, está paralizado, el eje cafetero, señoras y señores, viendo a su pupilo, este muchachito, que todavía no tiene 18 años, que todavía no conoce, una máquina de afeitar, nuestra moto, aquí adelantando, ahí está Jason, haciendo su trabajo, llevando a su hermano, entre algodones, este de amarillo, es el líder, se llama, eh, Aldemar Reyes, el que traemos aquí, Aica, y atrás, a su espalda, pegadito allí, que no lo suelta, no le pierde, ni pie, ni patada, Alexander Hill, a todos nos ha tocado duro, en la vida, en algunos momentos, pero a Rigo, sí que le ha tocado, un premio de montaña, para salir adelante, esa historia, es la que ustedes van a conocer, y que no se pueden perder, Rigo, gran estreno, pronto a las 8 de la noche, en el canal RCN, Rigo, a las 8, llegó Pescador, a la localidad de Ancón, en Ancón, ya, quedaremos prestos, a 3 kilómetros, ya de la llegada, en el municipio de la estrella, todavía en descenso, y está, que toma una direccional, a la izquierda, para hacer, la última parte, Diego Pescador, ojalá, la etapa para él, se vuelve uno hincha, de estos trabajos, de estos atrevimientos, porque desde hace rato, viene puntero, muy abajo, se vino, para armar la fuga, y vea usted, todavía se resiste, en esta etapa, van a quedar, varias cosas definidas, ya que mañana, no vamos a tener, ni metas volante, ni sprint especiales, y usted ha hablado, a un corredor, Kevin Castillo, y hablemos de ese equipo, del Ciste Crédito, el Ciste Crédito, se va a quedar, en segunda posición, con Juan Pablo Sosa, el boyacense de Duitama, con 16 puntos, y en la primera posición, está Juan Moanel Barbosa, con 19 puntos, en la clasificación, de los sprint, va a seguir siendo líder, y se va a coronar, el corredor sub 23, con 19 puntos, Oscar Telles, de Barbosa Santander, muy bien, muy bien, perfecto, estamos listos, señoras y señores, ahí está apareciendo, Jackson, es el que se acomoda, y aquí, en RCN, también respiramos fútbol, y las eliminatoriales, vivimos al máximo, prepárate para Colombia, Uruguay, partidazo, partidazo, el jueves 12 de octubre, en fútbol, RCN, Lucho, vamos a llegar al puerto, de tercera categoría, en ese final, en el parque de la estrella, 1,4, un kilómetro, 400 metros, es lo que vamos a tener, en ese momento, ya para finalizar, listo, listo, entramos sobre el último kilómetro, y en este último kilómetro, conoceremos el ganador, vive la pasión del ciclismo, con bicicletas GW, hechas, para ganadores, estamos buscando, el desvío aquí, ya hemos dejado, este sector, señores y señores, exactamente, aquí en 200 metros, vamos a encontrar, el giro sobre la izquierda, estamos dejando, esta zona muy conocida, para muchos, que tienen por aquí, siempre sus visitas, semanales, que van saliendo, sobre la parte derecha, ahora mira para atrás, se acomoda, vuelve y llega a aceleración, aumenta la frecuencia, en este momento Diego, aquí viene el giro, sobre la izquierda, toca freno, antes de tomar, se abre bien, con cuidado, mete y empieza el ascenso, de aquí para arriba, Diego Pescador, del GW, Chimano, le alcanzó Lucho, aquí viene, le va a alcanzar, sí, le alcanzó, le alcanzó, sí señor, a ver qué va a pasar, y que de atrás, qué van a hacer, este muchacho, ni quita ni pone, no les quita el sueño, a ninguno de los líderes, puede ser la etapa, una historia, para Diego Pescador, merecida, muy merecida, hace rato, que salió con propiedad, salió con mucha personalidad, este joven, y Diego Pescador, muchos dirán, si en Vuelta Antioquia, fue campeón, de la clasificación general, el corredor más joven, en las 50 ediciones, que ha tenido, esta Vuelta Antioquia, pero todavía, su carrera profesional, que es muy corta, no ha ganado etapa, estuvo muy cerca, en la etapa 4, de la Vuelta Antioquia, que ganó Colorado, pero acá lo vamos a tener, bautizándose, en una etapa profesional, y en un clásico RCN, ojo que le llegó Luis Mora, y llegó Sevilla, y llegó Sevilla, el número 3, exactamente, llegó Sevilla, llegó Mora, llegó también allí, me parece que llegó con ellos, Ángel Rivas, los muchachos de Arrozulia, Ángeles Hernández, JB, ahí están, pero nos concentramos, en este momento, aquí está la pancarta, del último kilómetro, aquí aparece ya, enrollando cadena, que da miedo, el público, que va apareciendo lentamente, gracias a los ciderenses, gracias a la estrella, por recibir esta etapa, del clásico RCN, gracias por abrirnos, con los brazos abiertos, en la llegada, miren como aparece el público, gente conocedora, y sabedora de ciclismo, se levanta sobre la máquina, es una exhalación, es un dancé, el que está haciendo, Diego Pescador, el de GW, Chivano, Siderbeck, 34 segundos, me dice, a Mauricio Rusi, la diferencia, que cantidad de público, espectacular etapa, la que estamos viendo, en este momento, el pulmón que le tira, la actitud positiva, ese soplo, no miren para atrás, no miren para atrás, concentra, se va con todo, se tira la etapa, aquí en forma brillante, no lo vayan a tocar, ahí está, Diego Pescador, no hay ataques en el paquete, así que aproveche, aproveche Diego, vamos por la etapa, aquí viene, fuerza, cruce hasta los dedos, de los pies, Diego Pescador, el eje cafetero, se pone de pie, el eje cafetero, se paraliza, GW, bicicletas, Chivano, Siderbeck, no lo puede creer, los patrocinadores, que están trayendo, entre algodones, en este momento, Diego Pescador, estamos ascendiendo, en forma brillante, por calle Quinta, esta es calle Quinta, por donde estamos subiendo, llevará, y encontrará, un pequeño descanso, para girar sobre la izquierda, y luego de nuevo, a la derecha, para girarse al parque, principal de la estrella, un abrazo para todos, otro resalto, que lo va tomando, con propiedad, nuestra moto, acompañándolo ahí, perfectamente, pedalazo a pedalazo, centímetro a centímetro, ahí está Diego Pescador, señoras y señores, buena victoria, para los jóvenes, del ciclismo colombiano, buena victoria, para sus patrocinadores, para Luis Arcel y su técnico, para el departamento, del Quindío, él es del Quindío, él es del cafetero, es de Quimbaya, así que, alegría en ese municipio, así que, para todos los que, formaron, a este Diego Pescador, a la cabeza, de la dos, jurídica, felicitaciones, ahí lo tienen, yo sentado, esto no me lo aguanto, señoras y señores, aquí se levanta, es una exhalación, el público que le regala, una salva de aplauso, todo el movimiento, perfecto, le ha salido la etapa, a Diego Pescador, que va a entrar, sobre este pequeño descanso, leve, ahí está, buscando línea de meta, se acomoda, toma un segundo aire, viene así caladito, viene organizadito, este tiene pinta, la gente en Quimbaya, está haciendo fuerza, está en la randa, le quedan dos cuadritas, aquí gira sobre la derecha, y listo, nos vamos en una línea recta, hacia la meta, te espera el parque principal, de la estrella, gracias la estrella, gracias maravilloso recibimiento, gracias Clásico RSN, gracias Palau, por llevar esta fiesta, atención, que se viene el de mar, se viene el de mar, pero le va a alcanzar, le va a alcanzar, sí señor, aquí viene, siente pasos, de animal grande, ya miró para atrás, toma la aceleración, sigue sentado, y celebra, celebra, enrollo cadena, pescó, pescó en Río Revuelto, y viene el de mar para el segundo lugar, pasa el de mar al segundo, pasa Alexander Hill para el tercero, se viene Castaño para el cuarto, se viene Contreras, se viene Kevin Castillo, pasa celebrando a Germán Daniel Gómez, y está cerrando Oscar Sevilla, que tapa señoras y señores, en letras doradas con mayúscula, para celebrar en la estrella, una gran etapa cuando está llegando Cristian Rico, y está llegando a Brevo el venezolano, a Icardo, que tapa les hemos llevado, espectacular narración, espectacular llegada, se la merecía usted como narrador, y se la merecía el ganador, Diego Pescador, se acerca a la clasificación del top 5, primera ganancia, parte de su victoria, recoge bonificación al de Mar Reyes, así que un poquito aumenta la diferencia, correcto, así que esos son los ganadores de la etapa del día de hoy, frente al final de mañana, y a Icardo, tendríamos que buscar en la historia de los 63 años del clásico RCN para ver si es uno de los corredores más jóvenes en ganar una etapa, 18 años, el 21 de diciembre va a cumplir 19 años, viene de romper un récord muy importante en Vuelta a Antioquia, al ser el corredor más joven en poder ganarla, y ahí lo tienen, un Germán Gómez celebrando en meta por su compañero, un equipo que sea foro, hay que decir algo importante, segundo triunfo del GW de Uchimano, Cidermec, en este clásico RCN, tras lo hecho Germán Gómez en la etapa 2, y usted tocaba un tema muy importante, y es el tema de las bonificaciones, no solo bonificó seis segundos al Demar Reyes, sino un segundo en la última meta volante, y atención que es ganador también, después de la etapa, Alexander Hill abandona el tercer lugar, y se va al segundo, ¿por qué? porque Jason Reyes no bonificó, y Jason Reyes llegó detrás de Alexander Hill, bonificó a Aldemar, el líder de la carrera, bonifica Alexander Hill, fue tercero, correcto, llegó a rueda de Aldemar, y Jason no bonificó, como los dos estaban a la misma diferencia, pierde su casilla, y ahora el segundo es Alexander Hill, el que no bonificó, y perdió algunos segundos en la llegada de Rodrigo Contreras. Pero un Rodrigo Contreras que va a tener mañana, mientras vemos la celebración de todo un pescador, una celebración que seguro estaba añorando ver porque esta puede ser su última temporada en Colombia, dependiendo lo que nos puedan comentar también sus directores o el mismo corredor al final del Clásico RCN, porque acá es la confirmación de un gran corredor directamente desde el Quindío, lo mencionábamos al principio, comenzó en el atletismo, Rizaralda le dio la espalda también, Hernando Rojas que también fue una persona que estuvo ahí junto a él, y ahí lo ven, celebrando su primer triunfo profesional porque sí, ya había ganado una general, pero acá es una etapa, una etapa en el Clásico RCN. Este pescó, pescó el más grande, ¿no? Oiga, me encantó esa celebración. Podríamos decir, pescó en Río Revuelto, pescó en Río Revuelto, creo que por ahí lo pensé a decir, pero qué bien. Pero vale, vale repetirla, Luich. Claro, haciendo homenaje a su apellido, este chico, Diego Pescador. Lo felicito, hombre. Espectacular narración de llegada. Y muchas gracias a tanta gente que escribió aquí inmediatamente. Muy emocionante. El corredor lo empuja a uno, ¿no? Sí, claro. Que subir el tono. Es que es emocionante. Se alcanzó a mencionar, Lucho. Y aquí hay que narrar el ciclismo, ¿no? Porque para... Sí, hay que narrar ciclismo, es lo que vemos aquí. Muy bien, Diego. Y ahí está ese detalle. Su mamá, ahí está. Ellos han estado, y eso es lo que yo siempre digo de los equipos, las personas encargadas en manejar las redes sociales de los equipos profesionales colombianos nos hacen un favor a todos nosotros cada vez que hacen seguimiento con los corredores, haciendo video, material de video, material fotográfico, porque así es que uno se entera cada vez que van los familiares, cada vez de las celebraciones, y acá, gracias a las personas también que están detrás del jeulo de Uchimano Cidermec, nos enteramos que la familia también había llegado a alguna de las etapas, familia que siempre lo acomoda por toda Colombia, uno cubriendo grandes carreras este año, siempre los ve y es una alegría tenerlos ahí. Se va.